Ahí va, ahí va, ahí va, sí, está filmando. Voy a ver usted, ahí está. La consistencia, ya está. No, no, así era mejor. Bueno, no, no, así no, era mejor. Son demasiados segundos y se va a cargar demasiado. Ah, sí, ahí está. Bueno, ahora se mezcla con la frutilla, ahí está.